Que lindura, que belleza, que bueno, que bello. Hola amigos de redes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Saludándoles, deseándoles que tengan un excelente inicio de semana. Transmitimos desde la capital de la Semite, en el departamento de Morazán y la sucursal del Pozol. En este momento subiendo a los rascacielos, a las trip, trip miradores de la Plaza San Francisco para ver esa espectacular eclipse total en San Francisco, Gotera, la capital de las Semitas. Por supuesto que sí. Abrazos y bendiciones a cada uno de ustedes, en donde nos ven, con quien nos ven, en donde estén y con quien estén. A punto de oscurecerse totalmente el cielo en San Francisco, Gotera. Esto se está poniendo peludo y pelado. Esto, esto es bello, esto sí es bello, miren, esto, esto es lo que la naturaleza nos regala, miren, ven ese palo de mango. Y en el mismo pelo, en el mismo palo, árbol de mango, está incrustado un almendro de río, ahí se llaman, no me recuerdo la palabra, pero igual. Así que miren, ¿quién en Estados Unidos no está envidiando? Miren, los manguitos. Ahí se desperdician, ahí se caen, tan ricos que son los mangos, va. Y miren nosotros acá, nada. Así que en este momento, el cielo se está nublando, parece que va a llover, el cielo. Así que los voy a, los voy a, a que ustedes puedan ver cómo se ve a esta hora del día. Acá en San Francisco, Gotera, el sol totalmente cubierto. El sol totalmente cubierto, la majestuosidad así luce. En la capital de la Semita y en el sucursal del Pozol, tenemos vientos moderados del sureste al noreste, con posibles precipitaciones fluviales en el transcurso de la tarde. Está mal de Dios, medio topado el embado. Así que amigos, amigas, así luce, así luce, nuestras serranías acá en la capital de la Semita y la sucursal del Pozol, San Francisco, Gotera, en donde el eclipse total, cuando son las doce meridiano. En la República del Salvador y en la capital de la Semita. ¿Y cómo están ustedes? Cuéntenme, ¿cómo está ese eclipse allá por la zona de New York? Ahí está el Padre Nuestro. Así que esperando pues que ustedes, mis amigos, amigas allá también, manden un par de videos, hombre. Mánden allá para ver cómo se ve. Viera, vea. Acá, ve. El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Si la lluvia caerá Luego vendrá el sereno No, hombre, aquí, aquí, dichosos, dichosos aquellos, ¿verdad? Que vimos el eclipse total acá en El Salvador, allá por los noventa, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando, cuando se empezó a oscurecer, se empezó a oscurecer Y empezaron los gallos a cantar Hasta la naturaleza confundió todo, ¿verdad? Yo por las diules Por las diules, mire, por las diules me puse de rojo Porque no vaya a ser que No vaya a ser que hay alguna Alguna, como iba a decir Alguna, como que diga Alguna trepadora Me quiera conquistar Así que Por las diules yo no Dije yo me voy a poner Me voy a poner de rojito en este día, ¿verdad? Y así, pues, mire, así, ve Ahí está, ve Bien Porque dicen que lo rojo protege Tanta paja que le dan a uno Que lo rojo Lo rojo ¿Ves? Y este dedo que anda viendo ahí Así que, mire No es paja Me puse así Medio rojo Así que Abrazos Mi linda gente Muchas bendiciones a ustedes, hombre Donde estén Principalmente A mis amigos en Estados Unidos En Canadá A mis amigas Que Pues, al parecer allá Si va a haber dos que tres Ahí que ahorita A esta hora Yo lo estaba viendo Unas páginas ahí Pues ya se está cubriendo ¿Y qué es lo que pasa Con este tipo de fenómenos? Es la luna No sé si es la luna Que se interpone Entre el sol Y la tierra Y eso Cuando la luna Llega a cabal Cubre Al astro sol Y eso hace Que se vea 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 Otra vez va a estar perro Por acá se va a ver En el 54 Parece En el 2054 ¿Cuántos años Voy a tener yo? 34, 44 No, pues Tal vez lo vea Voy a tener 90 años Ya no va a haber Ya no va a haber Ni pozole Pero Mire Es bien bonito Se oscureció Todo, todo, todo Totalmente Oscuro, oscuro Aquello Y empezaron Los gallos a cantar Empezaron Los perros A ladrar Salieron Los murciélagos A volar Las lechuzas Los tecolotes Toda la naturaleza Se Desconfiguró Se desconfiguró De la palabra Y el embajador Salió en la bicicleta A dar una vuelta Yo no Yo no lo tengo Bien presente Yo Como a mí Me enculaba Como decimos acá Me enculaba Andar en bicicleta Salí yo a dar una vuelta Y todo acá Y oscuro, oscuro Y toda la gente Toda la gente Sorprendida Y toda la gente Decía ¿Qué pasa aquí? El fin del mundo Perdónalo Dios Por pecadores que somos Ya no lo volvemos a hacer Y cuando empezó De repente Empezó a moverse A moverse A moverse La luna La luna Y empezó Como que estaba amaneciendo Y ya todos Ya todos dieron Fue pura paja No pasó nada Fue casaca Pero lo hubiera visto Cuando se oscureció No hombre Y unos dos que tres pecadores Por Dios que los pudimos Pero garantía que nos salía El juite Así que No, aquí tranquilo Aquí divirtiéndonos un poco Pues y agradecidos Ahí como siempre Con ustedes ¿Verdad? Siempre En nuestras bendiciones Y que Mire Yo con ese volado Yo sentí que me dio más energía Porque uno Dije que Ahorita hay muchos Hay muchos camaradas Hay muchos camaradas Que se han encerrado Dicen Uno Uno hasta ¿Cómo se llama? Hasta la cara Hasta se han tapado El El rabo Iba a decir yo Hasta se han tapado La 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 calva La calva La cabeza Pues Y Y están encerrados Están escondidos Están con miedo No hombre Mire En estos fenómenos Uno tiene que salir Tiene que salir A recibir A recibir esa buena vibra Porque no Mire Eso Es una energía Que Dios nos manda Es una energía Que nosotros Las podemos Recibir Y podemos decir Diosito lindo Con esta energía Se me va a quitar Este dolama Que ando aquí En la espalda Esta dolama Que ando aquí En las rodillas Que ando aquí En las tobillas Que ando aquí No, no es pa Pues si Pedirle a Dios Dios mío Dame esa energía Para que Para que salga Con ganas De levantarme Porque todas las mañanas Que voy a trabajar No quiero levantarme Me agarro una gran murición Una gran tiricia Ayudame Dios mío ¿Verdad? Pedir buenas vibras Buenos deseos Y Dios los cumple ¿Y cómo? Pues no es el mero mero Pues entonces Ustedes así Dios mío Dame energía Dios mío Dame esa fuerza Así como yo ahorita Padre mío Que estás en el cielo Que esta energía Me transporte Que esta energía Me den más ganas De trabajar Más ganas De seguir adelante Eso me llega Así que mire amigo Este Acá no Acá normal Ya hablando Ya dejémoslo De tanta payasada ¿Verdad? Ay también le hacemos De payaso Es una energía Muy bonita ¿Verdad? Yo ahorita Miren Ahorita siento Miren Con eso Yo creo que Es energía Que me ha dado De la eclipse Es que me estoy Trabando Por rato Siento que Es buena energía Así que mire amigo Así está Así está Acá Ya vamos a ver Miren El cielo Este Aparecer un pequeño disco Un pequeño disco Un pequeño disco Allá Que se ha formado Así alrededor del sol Pero no No es un disco Disco así completo Así entre medio Miren Ustedes pueden ver Miren los sopes Ahí los alcanzan A ver Eso no pierden tiempo Se ve bien bonito Miren Allá Voy a ver Si alcanzo a ver el sol Que da un ratito Miren Ahí está Miren Allá se ve ¿Verdad? Así que nada Nadie alarmase Bendiciones a cada uno De ustedes Hombre Gracias ahí Por seguirnos En nuestras redes Gracias Ahí por sus comentarios Que no veo ni uno No veo ni uno No Si hay 18 comentarios ¿Qué les pasa? Arron Belé Voy Para la Foto Calidad Calidad Arron Aquí los esperamos Arron Saludes Saludes Ahí Cuídense mucho Abrazos Bendiciones De lo alto Y pues No Aquí estamos Bien Estamos bien Tranquilos Aquí Viendo el eclipse Pues Admirados Lo Lo que la naturaleza Lo que no es Miren La creación De Dios Es perfecta Es perfecta Por eso Dicen que Dios No se equivocó Nada Nosotros Es que nos hemos Equivocado Todos Y hemos arruinado Todo Hemos arruinado El planeta Hemos arruinado El planeta Miren Miren Esos cerros Como están De pelones Pelones Les atracaron Fuego Les atracaron Fuego Estamos destruyéndonos Estamos Miren Estos calores Que han habido Este año Han sido Más perras Que ningún año Y así vamos Cada año Miren Destruyéndonos Autodestruyéndonos Ya agua No tenemos agua Nos viene una vez Otra vez No Hay zonas Donde no llega agua Y seguimos Destruyendo el planeta Mire Dios lo creó Para que viviéramos En un mundo de paz Para que hubiera abundancia Para todos ¿Verdad? Para todos había Pues Pero La mano Destructiva Del hombre La ambición Al Dinero Ha hecho Que prácticamente Estemos a punto A punto De Extirpar Esta especie Humana Pero Dios No lo va a permitir Dios no lo va a permitir Ya verán ustedes Dios les va a poner La mano A todos esos Que han contaminado Que han destruido Que están haciendo Agonizar el planeta Que Dios Se apiade de ellos Por tantas ambiciones Así que miren Ahorita el sol Ya está saliendo Yo no lo No me atrevo A verlo así Sino que ya cuando Cuando Ahí está Así se ve acá Siempre el teléfono Pues me pide girarlo Pero no se puede Así que Gracias amigos Amigas Un abrazo enorme Para cada uno De ustedes Muchas bendiciones Ya pues Me voy a ir Despidiendo No quería Perder esta oportunidad ¿Verdad? De poder compartir Desde acá Desde la capital De las Semitas Y la sucursal Del Pozol En San Francisco Gotera Esta Como luce Como luce Nuestra ciudad Como luce Nuestro cerro Como luce Nuestro cielo Esperando Que Dios Todopoderoso Guarda y cuide La vida De cada uno De ustedes Que Este fenómeno Tan bonito Que ustedes Están viendo Pues Dichoso Sus ojos De ver Lo que el Creador Tiene En esta Nave Galáctica En este sistema Planetario Que Dios Ha creado Para que vivamos En un mundo Mejor Para que tengamos Todos Que comer Pero Ahí está La mano Peluda Siempre Obstaculizando Bendiciones Desde la capital De las Semitas En el departamento De Morazán Quiero enviar Un saludo A mi diáspora Ya que Pues está a punto También de concluir El mandato De Alfredo González Quiero Expresamente Dar Mis agradecimientos A mis amigos Amigas Seguidores Familia Que hicieron posible Que ese Bonito edificio Fuera restaurado Y que hoy Y que hoy Presta un gran servicio A nuestra comunidad Ahí como pueden ver Ustedes No sé si alcanzan A ver Pero ahorita Hay una actividad Ahí miren Yo no sé Que es Pero ahí pueden ver Ustedes Desde la mañana Casi No hay día Que ese Bonito edificio El centro cultural Municipal Así va No sea utilizado Y sin costo Alguno Gracias fue A la En primer lugar A la visión De Alfredo González Verdad Que tuvo la idea La brillante idea De poder restaurarlo Y a todos ustedes Que hicieron un aporte Cuanto Cuanto dinero Pues no Recibimos Para restaurarlo Así que pues Un reconocimiento Ahí Ojalá pues Esta nueva gestión Pues le pueda dar Mantenimiento Lo puedan cuidar Porque esto es un patrimonio De los goterenses Verdad Este cine Morazán Tiene tanta historia Todos los que vivimos acá Los que vinieron De algún otro Parte De cualquier parte Y vinieron a vivir A gotera Saben que esto es Un patrimonio cultural De los goterenses De los morazánicos Y de los salvadoreños Así que gracias Amigos Amigas Que hicieron posible Poderlo restaurar Amigos Que enviaron Hasta 1500 dólares Amigos Que se encargaron De comprar Todos los servicios Sanitarios Amigos Ahí Me quedaría corto Amigos Que les digo Así que bendiciones Múltiples Cuídense mucho Que Dios Les acompañe siempre Desde la capital De las Semitas Y la sucursal Del Pozol La voz De el embajador De Gotera Chao Hasta pronto Abrazos Gracias por su comentario Gracias por su comentario Saludes Espero no haber Ofendido a nadie Al contrario Llevarles un poco De nuestro Perruño Besito ¡Gracias por su comentario! ¡Gracias! ¡Gracias por su comentario! ¡Gracias por su comentario!